Bajo el lema de que el rock nunca duerme, el viernes en la Plaza Estrella de San Antonio se presentaron de forma gratuita varias bandas de la escena regional. La Sonora Barón, Huachupé, Agua de Perro, La Mano Ajena y otras más inundaron de música el entorno del centro cívico a esas horas de la tarde y hasta entrada a la noche, convocando a cientos de encendidos sanantoninos. Al ritmo insomne del rock y de otros estilos de fusión, los músicos se entregaron un espectáculo de calidad que logró entusiasmar al público ávido de expresiones culturales. El evento de rock convocó también a otros estilos y contó con la participación de bandas que deletaron a los cientos de personas reunidas en un evento artístico que marcó el término oficial del verano en buena en nuestra zona.